Más allá de esto que lo tengo claro y que además nos va a llevar el año 2020, el próximo año, a poner en marcha en la televisión, en el complejo Castilla-La Mancha Media, a poner en marcha los dos canales temáticos que comprometí, uno en relación con la fiesta de los toros y otro en relación con la caza y la pesca y, en definitiva, con el sector, sin perjuicio del espacio amplísimo que ya tiene la televisión en su canal actual y universal. Hablamos del posicionamiento de la televisión pública, ni más ni menos que en el espacio de medios de comunicación en redes, de Internet, que cada vez tiene más consumo y además lo tiene a la hora que cada uno guste como consumidor. Por tanto, el año que viene contaremos ya con estos dos espacios que serán respetuosos con todo el mundo, pero que yo creo que engancharán a muchísima gente a lo que es nuestra cultura, nuestra tradición, como digo, centenario.